La verdad que es muy triste, muy preocupado por todo lo que está pasando. Es una situación que no es imputable al actual gobierno provincial. Está claro que es así, que viene incubándose desde hace muchísimo tiempo. Desde el 2010 en adelante que vimos que esto fue increciendo y que los intentos como para tratar de mejorar esto, más allá de las buenas intenciones, han fracasado. Por eso yo vengo planteando, y justamente retomé el tema el domingo a la noche. Usted sabe que yo hago todos los domingos un Facebook en vivo, en donde digo mis propuestas y demás. El domingo a la noche retomé un tema que yo había planteado en el año 2012, o sea, hace nueve años atrás, y creo que es necesario un gran acuerdo político entre todos los partidos políticos democráticos de la provincia, trazar un plan de seguridad en el cual estemos absolutamente todos de acuerdo y que ese plan surja del consenso y que ese plan sea el plan en el cual todos los gobernadores que vengan después, ahora o más adelante, se dediquen a cumplirlo y lo puedan cumplir. Creo que hay que recuperar la confianza en la sociedad santafesina y que la sociedad santafesina nos crea a la dirigencia política de que estamos todos unidos detrás de resolver esta problemática que tanto nos aqueja y que tanto daño nos hace en la provincia de Santa Fe, en Rosario especialmente, pero también en otras ciudades como la propia ciudad de Santa Fe y otras ciudades de la provincia. La ciudad de Santa Fe debe ser una de las ciudades más violentas de toda la República Argentina, los índices así lo indican. Así es exactamente así. Lo que me llama la atención es que oportunamente se le indilgó mucha responsabilidad al socialismo con este crecimiento de la violencia en el sur de la provincia de Santa Fe. Después el gobernador de la provincia, cuando no era gobernador, era candidato, decía, bueno, ahora vamos a poner la casa en orden y demás, y tampoco se pudo, ni se puede, y esto excede a los gobiernos, entiendo yo, lo de, no se puede erradicar esta situación de un día para el otro porque son cuestiones hasta culturales ya arraigadas. Comparto absolutamente el diagnóstico, que no es un problema que se va a resolver de un día para el otro, lo que sí tenemos la obligación de nosotros, de transmitirle a la sociedad santafesina, de que vamos dando pequeños pasos para ir en búsqueda de resolver este problema, porque este problema se puede resolver. Hay otras experiencias en el mundo, hay ciudades en el mundo mucho más violentas que la situación que pueda haber hoy en Rosario o en la ciudad de Santa Fe, que han resuelto el problema de inseguridad, por ejemplo, Medellín. Entonces, lo que yo digo es que la política tiene que recuperar la confianza de la sociedad en el sentido de decir, bueno, nos pusimos todo de acuerdo, vamos a ir en este camino, y este es el camino que vamos a cumplir y sacar las cuestiones de la seguridad de las tensiones políticas y más aún de las tensiones electorales. Y yo lo plantee, digo esto porque lo plantee en el 2012, cuando era gobernador, y hay una columna de opinión mía en el diario La Capital de Rosario, cuando era gobernador Antonio Bonfatti, no se hizo esta mesa de acuerdo, tampoco la hizo el recientemente y tristemente fallecido Miguel Litschi, tampoco la está haciendo el gobernador de la provincia. Yo creo que estamos a tiempo, estamos a tiempo de tomar el toro por las astas y decir, bueno, este es el camino y si los santafesinos me acompañan para en este domingo, con la legitimidad que te da haber ganado una elección, voy a empezar a charlar con todos mis pares de la dirigencia política para ir en este camino. Le preguntábamos a muchos candidatos sobre que los eslogans publicitarios le han ganado las propuestas. Es la impresión humilde que tiene este periodista. Basta de kirchnerismo, basta de macrismo, basta de uno, pongámosles un tope a tal, no dejemos la avanzada de tal, no volvamos al pasado de tal, y entre los dos partidos mayoritarios se vienen como enrostrando alguna situación donde dicen, bueno, basta de esto, pero consideramos que debemos escuchar propuestas de los candidatos. Usted tiene una propuesta en particular que ha llamado mucho la atención y es esta posibilidad de que los monotributistas de las categorías más bajas perciban un aguinaldo. Esto usted lo sigue sosteniendo, es factible de realizar económicamente, ¿no es una pérdida para el Estado? Cuéntenos cómo se solventaría todo esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos hablando de trabajadores, ¿no? Los monotributistas son trabajadores que no tienen relación de dependencia y por lo tanto al no tener relación de dependencia no tienen ninguno de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia, ni licencia por enfermedad, ni vacaciones pagas, ni licencia por maternidad. Para decirlo más claramente, si no trabaja no factura, si no factura no come. Más o menos esta es la lógica del monotributista. Estamos hablando de las categorías inferiores, tal cual usted decía, para tener dimensión de lo que estamos diciendo, la categoría A, el monotributista no puede facturar más de 370.000 pesos al año, por lo tanto es alguien que factura 30.000 pesos al mes. Estamos hablando de un medio aguinaldo de 15.000 pesos, claramente valores bajos en términos relativos. El universo de monotributistas en la Argentina son 2 millones, son 4 millones de monotributistas, pero solamente de esos 4 millones, la mitad, es decir, 2 millones, son aquellos monotributistas que son exclusivamente y únicamente monotributistas. Hay otros 2 millones que tienen un trabajo en relación de dependencia y que realizan algún otro tipo de actividad comercial complementaria de esa actividad principal que tienen en el marco de la relación de dependencia. No estamos, estamos pensando en aquellos 2 millones que solamente son monotributistas. Entonces, a ese trabajador monotributista que no tiene ninguno de los derechos consagrados, que tienen los trabajadores en relación de dependencia, pensamos en extenderle el derecho para el cobro del sueldo anual complementario y para el cobro de la guinaldo. También calculamos el impacto, el impacto fiscal que puede llegar a tener esto. 2 millones sería la cifra máxima porque a esos 2 millones que le dije que son exclusivamente monotributistas hay que pensar que son un poco menos los que están en las categorías más bajas que son la A, la B y la C. El impacto fiscal máximo sería de 60 mil millones de pesos al año. Neteado, porque en todas estas inversiones que usted hace tiene que incorporar que hay una parte que vuelve al Estado vía impuestos, digamos, porque se imagina que todo eso que se pone se va a estar dedicado al consumo. Alguien que tiene un medio guinaldo de 15 mil pesos lo va a consumir, seguramente no tendrá capacidad de ahorro, estamos hablando de 40 mil millones de pesos al año. Para tener términos relativos para poder comparar un IFE mensual el año pasado nos salió 90 mil millones de pesos. Entonces, de lo que estamos hablando es de un esfuerzo fiscal, una inversión fiscal, como a usted le guste llamar, de que es menor al 50% al 50% de lo que significa un IFE mensual anualmente. Entonces, me parece que es una cosa razonable desde mi punto de vista y atender a un sector que usted lo conoce y lo conocemos todos porque todos tenemos en nuestra familia alguien que siempre te dice para nosotros nunca hay nada, digamos, para nosotros nunca hay una política porque así como no tienen los derechos de los trabajadores en relación de dependencia, alguien que se incorpora con un monotributo categoría A o monotributo social o lo que sea, inmediatamente deja de ser sujeto susceptible de recibir algún plan social, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Entonces, es como que están en el medio. Bueno, la filosofía del proyecto tiene que ver fundamentalmente con atender a ese sector de la sociedad, son, el cálculo que estamos sacando son alrededor de 220.000 monotributistas en la provincia de Santa Fe que estarían en condiciones de recibir este aguinaldo en el caso de que nosotros en el caso de que, bueno, llegue al Senado, presente el proyecto y se apruebe. Bien. La última porque sabemos que tiene otros y no queremos abusar de ese tiempo. Estamos en el corazón del departamento de las colonias, en nuestra provincia de Santa Fe que es San Carlos usted ha venido en muchas oportunidades. El sector del campo que veía en el presidente Alberto Fernández una posición un poco más mesurada que algunas políticas del kirchnerismo con relación a los sectores productivos primarios por excelencia que se desarrollan aquí, agricultura, lechería, ve que pasa el tiempo y no hay políticas que favorezcan a este sector productivo. En caso de usted ser senador nacional, ¿hay algún mensaje para esa gente de campo a la cual evidentemente no logran terminar de convencer con las políticas que llevan adelante? Yo tengo absolutamente en claro que voy a ser senador de Santa Fe y que siendo senador de Santa Fe mi responsabilidad es defender a los santafesinos, defender a los sectores productivos, al campo, a la industria, a la trabajadora, al empresario, al hombre de ciencia, al hombre de la tecnología. Así que los sectores agropecuarios, los sectores productivos agropecuarios encontrarán en mí alguien que los escuche, que los atiende y que trate de resolverle cada uno de los problemas que tenga que resolverse lo que significa un senador para la constitución nacional. Así como creo que no puede haber un senador que sea ampliado del gobernador, tampoco tiene que haber un senador que sea ampliado del presidente. El senador tiene que estar a disposición de la totalidad de los sectores de la provincia de Santa Fe y tratar de resolver positivamente cada uno de los dilemas o de las cuestiones que plantean cada uno de esos sectores productivos. Conozco la importancia del sector productivo en la provincia de Santa Fe, conozco lo que significa, conozco lo que aporta al país en cuanto a volumen de exportaciones, generación de divisas, lo que aporta al FIS con sus impuestos, lo que importa en todo lo que significa la generación de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la provincia, así que tengo perfecta dimensión de la importancia que tiene y voy a llevar adelante una gestión en el Senado de la Nación que no esté desligada de sus intereses y sus inquietudes, sino que por el contrario, que trate de representarlas. ¿Pero hay políticas en particular para ese sector que tienen carpeta de abordar? Yo tengo un viejo proyecto que es el impulsar, que lo planteé hace un tiempo atrás, que era la posibilidad de que haya una fábrica por pueblo, lo planteamos en esos términos, lo que planteamos en ese sentido fue claramente tratar de incentivar todo lo que significa la incorporación de valor agregado en origen y la generación de empleo local. Todas esas iniciativas yo creo que tienen que ser promocionales y tiene que haber incentivos claramente de parte del Estado para que se lleven adelante y para que se concreten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!